Ana. ¡Hombre! ¡Míster! ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Oye, que vengo a ver la que tenéis aquí montada. Me parece espectacular lo que estáis haciendo Chess Solidario. Ven, ven, hombre. Deja de hablar que te voy a enseñar. Venga. Aquí tenemos al equipo Economato que como ves lleva la checklist de todas las chicas. Gracias a todos y a todas. Esta es la parte en la que tenemos a toda la gente que como ves es llamadas, todo, ubicaciones para que lleguen las comidas a todos los puntos que hemos prometido, ¿vale? Sí, me parece espectacular. A ver, esto es increíble. Tenemos aquí un equipazo. Un poquito de logística para tenerlo todo ordenado, ¿verdad? Un equipazo de voluntarios es... Me parece brutal. ¿Cuántas? 3.800. 3.800. Pero bueno, serán 4.200, claro, cuando sirvamos esta. Dos kilos de aquí. Ahora sacaremos 220 más y ahora vamos a sacar 400 de macarrones ahí. Mira, mira, por aquí están todo emplatando, metiendo... Mira, ves, si esperabas... La que hay liado, ¿no? Se esperaba la que hay liado. Bueno, qué va, qué va, qué va. De hecho, me han dicho, ¿están los de Chef Solidarios allí? Y me esperaba, yo qué sé, un trocito, ojo, pues un poco, pero cuando he visto esto me he quedado... Por eso he hecho el vídeo, porque me ha quedado... Cajas. Sorprendido para bien, sorprendido para bien. Pues ahora vas a flipar con la parte de etiquetas. Tienen una liada. ¿Esto qué es? Un sistema, tienen un sistema. Esto es solo para etiquetar las comidas, ¿vale? Van escribiendo todas las... Todos somos Chef Solidarios. O sea, al final aquí, sí, han venido voluntariamente. Es que estas cosas a mí me emocionan mucho, y lo digo de corazón, me emociono muchísimo. Nosotros solo queremos ayudar. La gente colaborando unos con otros, y es porque las personas que tienen sentimiento, pues realmente estas cosas le pueden. Me entrevistaba voluntarios, y me decían, es que me venían a ofrecer agua, me venían a ofrecer comida, estoy súper contenta, la organización está súper guay. Quiero decirte que hoy, nada más, en Ensaladilla llevamos más de mil raciones. Mil raciones. Más de mil raciones. Y preveo que antes de que nos vayamos, tendremos que tener otras más de mil raciones. Se ha notado una evolución muy grande en que ya nos estamos organizando de mucha mejor manera, en el formato está muy organizado, la zona de limpieza está muy organizada, todo el mundo tiene tu equis de trabajo. A mí me emociona que hagáis estas cosas, y solo puedo daros la enhorabuena. Cuando empezamos, al principio no era así, o sea, vamos mejorando de la leche. Hacer voluntario es muy importante, pero igual de voluntario, el que está aquí trabajando, como el que haría el espacio para que podamos trabajar. Sin duda. La Unión Chef Solidarios, Levante Unión Deportiva. Gracias.